El evento se realizará del 21 al 26 de agosto en la ciudad de Guanajuato. Quiero resaltar el trabajo que se ha realizado en comunión y coordinación con las asociaciones involucradas. El doctor Benacusano del Deporte, el licenciado Rafael Cuenca Reyes, el agradecimiento total por este apoyo que se nos ha brindado. Gracias. 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 No nos queda duda de que al regreso les estaremos recibiendo con los logros que ustedes van a alcanzar. Mi empresaje es muy breve. De parte de nuestro gobernador saludarlos. Ustedes, jóvenes deportistas que simbólicamente representan al total de la delegación y que en este acto formal recibieron el banderín emblemático de la entidad que representan, que es Veracruz, asumen el compromiso de entregar su mayor esfuerzo en aras de obtener el triunfo en cada uno de sus encuentros.